Bienvenidos al tema 5 de Fundamentos de Electrotecnia del Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza. El tema 5 se titula Teoremas fundamentales del análisis de circuitos. En el tema 4 vieron los métodos de análisis de circuitos. En el tema 5 continuaremos con la aplicación a circuitos del teorema de superposición y veremos que cualquier dipolo activo lineal se puede representar como una fuente real. En este tema introduciremos pocos conceptos y son sencillos. Pero les adelanto que tendrán que practicar bastante para aplicar correctamente los teoremas fundamentales del análisis de circuitos, pues es fácil equivocarse. Introduciremos el tema exponiendo la utilidad de los teoremas fundamentales del análisis de circuitos. Les adelanto que solo veremos 3 teoremas en este tema, pero hay muchos más. Tampoco veremos su demostración. A continuación estudiaremos cómo aplicar el principio de superposición a los circuitos lineales, que son los únicos que vemos en esta asignatura. Por último, veremos que cualquier dipolo activo lineal se puede representar como una fuente real, que puede ser de tensión o de corriente y que, por cuestiones históricas, denominamos equivalentes Thevenin y Norton del dipolo. Es decir, el teorema de Thevenin establece que un dipolo activo lineal equivale a una fuente real de tensión, que denominaremos equivalente Thevenin del dipolo. Análogamente, el teorema de Norton establece que un dipolo activo lineal equivale a una fuente real de corriente, que denominaremos equivalente Norton del dipolo. Por último, veremos que la relación entre los equivalentes Thevenin y Norton es la misma que la de las fuentes reales de tensión y de corriente. 5.1. Introducción Tradicionalmente, los teoremas han surgido para simplificar circuitos. Son un complemento del análisis del diseño de circuitos. Al aplicar los métodos de análisis, obtenemos un sistema de ecuaciones, que, en el caso general, es un sistema de ecuaciones integrodiferenciales. Por una parte, tenemos circuitos muy extensos, como son las redes eléctricas, que, en la península ibérica, están interconectadas con el resto de Europa y con África. Por otra parte, hay circuitos muy miniaturizados, pero con millones de componentes en dispositivos de tecnologías de la información. Incluso con la potencia de cálculo de los ordenadores actuales, es conveniente poder analizar de forma simplificada estos sistemas. Esas propiedades también pueden ayudar al diseño de circuitos, porque simplifican y resuman cómo se comporta un circuito. Los teoremas también ayudan a especificar las condiciones que deben cumplir los diversos circuitos para funcionar interconectados correctamente. Por ejemplo, permiten especificar de una manera más sencilla qué condiciones han de cumplir las entradas y salidas de equipos de sonido y de telecomunicaciones para que funcionen de forma óptica, óptima. En concreto, las impedancias y potencias máximas en antenas, cables de señal, micrófonos, auriculares, altavoces, deben estar en el rango admisible del equipo al que se conectan. Los teoremas que a continuación se exponen pueden representar una alternativa o un complemento a los métodos de análisis de circuitos. Tradicionalmente, los teoremas han servido para simplificar los circuitos, analizar y reducir la complejidad de su análisis. Hace años, resolver un sistema de ecuaciones diferenciales correspondientes a un circuito extenso o con elementos sofisticados era un reto. Los teoremas también ayudan hoy en día al diseño de circuitos, pues permiten esbozar los primeros prototipos que luego se optimizan por simulación. Cuando la simulación es satisfactoria, el prototipo se fabrica y se comprueba para verificar efectos no detectados en la simulación hasta alcanzar el diseño final. En otros casos, como se verá más adelante, será obligatorio el uso de un teorema si se desea analizar un circuito en determinadas condiciones utilizando una técnica concreta, por ejemplo, circuitos en régimen estacional y sinusoidal analizados por el método simbólico. En fundamentos de electrotecnia y de electrónica, los teoremas permiten resolver algunos circuitos de manera alternativa y, generalmente, también de forma más sencilla. El teorema de superposición es fundamental para obtener el comportamiento de un circuito en la presencia de varios fenómenos. Los teoremas de Thevenin y Norton se utilizan mucho en electrónica y en instalaciones eléctricas. Otros teoremas permiten obtener propiedades del circuito. Por ejemplo, el teorema de máxima transferencia de potencia que veremos en el tema 7 establece las condiciones para extraer la máxima potencia de un dipolo. Estas condiciones también suelen coincidir con las necesarias para extraer la máxima información y reducir el ruido en señales eléctricas de sensores y antenas. Un circuito lineal es aquel cuyo comportamiento puede caracterizarse por medio de una ecuación diferencial lineal. Hay otra forma más intuitiva de establecer las condiciones necesarias para que un circuito se comporte de forma lineal. Dado que las leyes de Kirchhoff son lineales, los circuitos son lineales cuando están compuestos por elementos cuyas ecuaciones de definición son lineales. Recuerden que la relación entre la tensión y la corriente es lineal en resistencias, bobinas y condensadores. Es más, las impedancias y admitancias operacionales de todos los elementos vistos en la asignatura son expresiones fijas que no varían en el tiempo, lo cual simplifica todavía más el comportamiento del circuito lineal. En resumen, todos los circuitos que analizaremos en fundamentos de la electrotecnia son lineales porque las resistencias, las bobinas y los condensadores se comportan linealmente. Una propiedad importante de los circuitos lineales es que si todas las fuentes de un circuito lineal son multiplicadas por una cantidad constante, las respuestas de dicho circuito se verán multiplicadas por esa misma constante. Es el principio de linealidad. Es decir, a un doble de estímulo le corresponde el doble de respuesta. A triple estímulo le corresponde triple respuesta. El principio de linealidad implica que si multiplicamos por un factor del valor de todas las fuentes de un circuito, automáticamente todas las tensiones y todas las intensidades se ven multiplicadas por ese factor. Este principio de linealidad es la base del teorema de superposición. 5.2. Teorema de superposición Este teorema lo utilizaremos cuando su aplicación transforma un circuito complejo en la suma de varios subcircuitos más sencillos. En algunos circuitos, ciertas técnicas de análisis no se pueden aplicar directamente al problema original, pero sí a los subproblemas que normalmente además son más sencillos. Por ejemplo, en el tema 6 veremos un circuito con fuentes de distinta frecuencia, incluyendo corriente continua. Ya saben que se puede considerar la corriente continua como frecuencia nula. Bien, pues esos circuitos con fuentes de varias o distintas frecuencias se pueden dividir en circuitos funcionando a una única frecuencia, que son mucho más fáciles de analizar. En resumen, el teorema de superposición permite aplicar la estrategia de divide y vencerás. El teorema de superposición indica que si en un circuito lineal actúan varias fuentes de excitación de forma simultánea, es decir, funcionando a la vez, la respuesta, bien una tensión o bien una intensidad total de dicho circuito, cuando actúan todas las fuentes a la vez, será igual a la suma de las respuestas de ese mismo circuito cuando actúa cada una de las fuentes de excitación por separado. Este teorema es válido para circuitos que incluyan fuentes dependientes, pero tengan cuidado. Cuando aplicamos superposición en circuitos con fuentes dependientes, hay dos técnicas, y yo les recomiendo que utilicen la segunda que voy a presentar, ya que la primera es bastante proclive a errores. Con un ejemplo hecho con las dos técnicas quedará más claro cómo aplicar superposición con fuentes dependientes. Les voy a recordar una equivalencia vista en el apartado 2, 1, 4, 1, 4, del tema 2. Si una fuente de tensión es constantemente de valor 0, esto es, SUG de T es igual a 0 para todo tiempo, se considera, o se trata, de un cortocircuito. Esta fuente de valor de valor tensión 0 se considera un cortocircuito. En ambos casos, la corriente por la fuente viene determinada por el resto del circuito en donde se haya conectada. Por tanto, nosotros no podemos suponer que esa intensidad sea 0, salvo casos particulares como que tengamos esta fuente desconectada de cualquier otro circuito. Es decir, que no caigan en la trampa de suponer erróneamente que como la tensión es nula, también lo es la corriente. La corriente dependerá del resto del circuito. Si una fuente de intensidad es constantemente de valor 0, esto es, IG de T es 0 para todo tiempo, se trata de un circuito abierto. En esta fuente lo característico es que no circula corriente, por tanto, la podemos suponer, la podemos sustituir por un circuito abierto. Lo característico de un circuito abierto es la nula corriente. En los extremos del circuito abierto hay tensión debido al resto del circuito. No caigan en la trampa de suponer erróneamente que como no hay corriente, la tensión tampoco hay, si no hay corriente no hay tensión. Esto es válido para las resistencias pero para el resto de los elementos no. Puede haber tensión sin corriente y puede haber corriente sin tensión. Piensen en una toma de corriente de la pared. Si la instalación está operativa, habrá tensión en las tomas de corriente enchufe o no la clavija de un electrodoméstico. Es decir, que habrá tensión tenga el circuito abierto sin conectar ningún aparato o cerrado a través del aparato eléctrico. En el siguiente ejemplo determinaremos la intensidad I aplicando el teorema de superposición a todas las fuentes incluida la fuente dependiente. El circuito tiene dos fuentes de tensión de valores además constantes e independientes del resto del circuito y una fuente de corriente dependiente de la tensión en la resistencia 2. Se pide calcular la intensidad saliendo hacia la derecha de la resistencia R2. Este circuito lo podríamos resolver fácilmente con técnicas del tema 4. La forma más rápida de resolver el circuito posiblemente sea aplicar mallas aunque hay una fuente ideal de corriente que no podemos transformar a fuente de tensión y por tanto habría que referenciar la tensión en bornes de dicha fuente de corriente. Pero el enunciado indica que hay que resolver el problema aplicando el teorema de superposición. La forma más directa de aplicar el teorema de superposición es dividir el circuito en otros subcircuitos cada uno con una sola fuente. De esa forma aseguramos que la suma de todos esos subcircuitos equivale a la superposición de todas las fuentes porque cada fuente ha permanecido activada o encendida en un único subcircuito. Al desdoblar el circuito en un subcircuito cada uno con una sola fuente nos aseguramos que no hemos contabilizado dos veces una fuente pero que tampoco nos hemos dejado de contar ninguna fuente. Recuerde que una fuente de tensión anulada es una fuente de tensión nula o cero y eso equivale a un cortocircuito. Una fuente de corriente anulada es una fuente de intensidad nula o cero y equivale a un circuito abierto. Esto queda más claro en el primer subcircuito donde dejo activa la primera fuente E sub G y anulo o desactivo las demás con su cortocircuito y circuito abierto correspondiente. Como es un circuito con una sola malla puedo calcular la corriente saliendo del terminal positivo de la resistencia que coincide con la corriente saliendo del terminal positivo de la fuente E sub G1 como el valor de la fuente dividido por la suma de todas las impedancias por las que circula la corriente I1. Noten que por R3 no circula la corriente cuando está anulada la fuente de corriente. En el segundo subcircuito dejo activa la fuente E sub G2 y anulo o desactivo las demás las de tensión se quedan como un cortocircuito y las de corriente como un circuito abierto. Como es un circuito de una sola malla puedo calcular la corriente saliendo por el terminal positivo de la fuente que coincide con I sub 2 y que está marcada en verde como el cociente o el valor de la fuente dividido por la suma de todas las impedancias por las que circula la corriente R1 R2 y R4 R3 tampoco aparece. En el tercer subcircuito dejo activa la fuente de corriente y anulo y desactivo las demás fuentes. Como la resistencia R3 está en serie con una fuente ideal de corriente R3 puede ser obviada. Por tanto la corriente de la fuente se dividirá por las ramas superior e inferior y se repartirá de forma proporcional a la conductancia total de cada rama. La corriente que retorna por la rama superior es proporcional al valor de la fuente y al valor de la admitancia total de la rama que es la inversa de la resistencia total de la rama es decir la conductancia de la rama superior es la inversa de la suma de R1 y R4 por último la corriente de la rama superior es inversamente proporcional a la admitancia equivalente de las dos ramas por donde retorna la intensidad de la fuente que es la suma de los inversos de R4 y de R1 más R2 el signo negativo en el divisor es absolutamente necesario porque la corriente vuelve a la fuente en sentido contrario al marcado por I3 hagan este camino y I3 tiene sentido contrario al de retorno de la corriente recuerden que los signos en las ecuaciones dependen de las referencias si tienen alguna dificultad con el divisor de intensidad pueden resolver el circuito por nudos u otra técnica para comprobar el resultado bueno ya tenemos la contribución de cada fuente a la corriente que circula hacia la derecha en la rama superior y que hemos denotado I1 I2 e I3 ahora aplico el teorema de superposición la intensidad total cuando actúan las tres fuentes a la vez es la suma de las intensidades cuando actúa la fuente 1 la primera fuente la segunda fuente y la tercera fuente primer aviso si la intensidad I3 la hubieran tomado apuntando en el sentido contrario al marcado en el subcircuito entonces no aparecería el signo negativo en en el divisor en el divisor de corriente pero al aplicar en la superposición habría que acompañar I3 de un signo negativo en vez de ser positivo es decir que si cambian la referencia en un subcircuito el signo negativo del divisor de intensidad lo moverán a la superposición de corrientes para acabar obteniendo el mismo resultado en general yo les recomiendo utilizar el mismo sentido en las referencias de los subcircuitos para evitar despistes al suponer al superponer las referencias o olvidarse de comprobar los signos que aparecen al superponer si las referencias en todos los subcircuitos tienen el mismo sentido al aplicar superposición les saldrá una suma pero si cambian una referencia en un subcircuito tendrán que acordarse al superponer de comprobar en las referencias de los subcircuitos cuáles tienen que ir con el signo negativo al superponer segundo aviso el valor de la fuente dependiente se refiere siempre al circuito original cuando activo las fuentes dependientes en un único subcircuito es decir cuando anulo las fuentes dependientes el valor que toma en el único subcircuito donde aparece es el correspondiente al circuito original aquí ven que la tensión U y en la fórmula U aparece con el color negro del circuito original olvidarse de este detalle es un foco común de errores pues ustedes tienden a considerar en la fuente dependiente únicamente la contribución al subcircuito el cual está la fuente dependiente para evitar este campo de minas mi recomendación es que no anulen las fuentes dependientes y en la siguiente transparencia resolveremos el problema sin anular o apagar las fuentes dependientes permítame una licencia de lenguaje cuando diga que apago una fuente realmente estaré indicando que esta fuente está anulada en la asignatura se asimulará la equivalencia de los conceptos de apagar y anular por simplicidad sepan que el comportamiento real de una fuente donde se ha pulsado el botón de apagado depende de cómo está construida por la fuente por dentro ya saben que la realidad es más compleja de lo que vemos en clase y